para mí ha sido un placer aceptarle a Javier la invitación para tratar un tema en realidad que siempre estuvo vigente pero nunca mejor que en estos tiempos para reconocerle la importancia que tiene las guías clínicas de un tiempo a esta parte se han vuelto una necesidad realmente para cualquier establecimiento de salud en el que se atiendan pacientes con grupos de médicos y con un volumen de pacientes importante por diversas razones uno siempre piensa en una guía clínica dedicada solamente al paciente y al médico y no es así yo creo que probablemente el doctor Castillo nos va a referir algunas cosas más sobre esto la guía clínica no es solamente para el médico es también para los gestores en realidad sirve para muchos niveles y yo creo que destacar eso en el momento actual es importante porque esta pandemia nos ha obligado a reconocer falencias que justamente radicaban en no contar con estas guías clínicas como debiera contar todo establecimiento de salud que se reconoce como tal entonces vamos a tratar un tema realmente vigente muy delicado por todas las aristas que tiene y creo que a lo largo de la charla del día de hoy con la sesión de preguntas esto se va a poder este seguramente ampliar y visualizar mejor dejo la ponencia entonces al doctor Carlos Castillo Rojo para para que la inicie y contaría con que las preguntas se vayan haciendo al chat y este al final de la de la ponencia comenzamos a revisarlas y de repente si nos da el tiempo y la tecnología nos lo permite de repente podríamos darle la abrir micrófonos para hacer una una un diálogo un poco más directo eso ya depende de lo que nos diga Javier pero empezamos como como está establecido primero la ponencia del doctor Castillo Rojo y luego este la sesión de preguntas empezamos entonces doctor Castillo bueno doctor gracias Guillermo gracias Javier buenas noches con todos colegas en realidad el tema si es interesantísimo en realidad esta guía pues también ahora es propicia de que debe hacer de ayuda también para el paciente no solamente es el médico de los gestores etcétera sino que además también debe hacerse incluso con colaboración de los pacientes y ahí las nuevas guías tienen mucho en la evaluación para este esta parte ahora este yo en esta noche voy a tratar de hacer no no estoy no anhelo tener pues una una este digamos exposición muy amplia dado que este tema requeriría mucho muchas reuniones en realidad es un tema complejo el tema no va de búsqueda bibliográfica ya es una complicación y hay expertos en eso y por lo menos hay que tener cierta pericia o cierta experticia para poder realizar ese tipo de cosas vamos a ir más o menos en forma paulatina a ver que es lo que lo básico lo elemental que se necesita saber para que más o menos tengamos en la mente de cómo es que debemos de hacer una guía de práctica clínica basada en la medicina de evidencia bueno este lo importante siempre primero es que declarar que no haya conflictos y eso es una cosa muy importante también cuando uno elabora una guía de práctica clínica muy bien entonces en la parte de inicio vamos a ver nuestra agenda donde básicamente vamos a tomar algunos puntos los criterios sobre la calidad de una guía digamos que criterios de dónde debemos cogernos dónde debemos ir a buscar para tener criterios luego cuáles son las fases del desarrollo de una guía de medicina de evidencias con algo hablaremos de la búsqueda sistemática y finalmente la evaluación agrícola para muchos puede hacer algunas cosas novedosas pero si esto también obviamente que tiene toda una ciencia para para el trabajo donde nosotros nos apoyamos para buscar este si estamos yendo bien para este hacer una guía durante muchos años han habido experiencias en las guías de práctica clínica y últimamente los últimos últimos años los últimos 10 años por lo menos la medicina de evidencias ha tenido mucho auge y todos los elaboradores de guías etcétera han ido dando pautas una de ellas primero de design que es el la la scottish intercoller de escocesa es una guía donde en la red en la web pueden tener todas las guías y ahí da pautas en su en su número 50 tiene una guía para los los desarrolladores de guías y ahí da pautas cómo deber hacerse una guía entonces ese es un primer este puntal para poder agarrar una guía cómo elaborar una guía otra es la escuela NICE el National Institute of Health and Care Excellence conocido por sus guías en realidad son las mejores guías del mundo este es un grupo ya este de United Kingdom de Gran Bretaña y luego otra pauta importante es un instrumento que ha salido hace muchos años ya desde el 2002 2008 para luego después salir la última versión en el 2009 que actualmente está vigente que es la GRID 2 la GRID 2 da las pautas a nivel mundial sobre cómo debe de elaborarse y cómo debe evaluarse una guía qué pautas tiene que tener lo vamos a revisar al final y últimamente la que más acogida está teniendo en su última revisión del British Medical Journal el el sistema GRADE que que en castellano podríamos decir la graduación de la valoración el desarrollo y evaluación de las recomendaciones entonces ese sistema nos permite también digamos dar una una serie de 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 pasos cómo debemos que debemos tener en cuenta en la valoración de una guía de práctica clínica entonces nos vamos a acoger seguramente en algún momento de cualquiera de los tres cuatro instrumentos dos o uno de uno de ellos para ir más o menos revisando esta noche algunas cosas ¿cuáles serían las fases el desarrollo de una guía de práctica clínica? primero hay que delimitar el alcance ese es importante ¿no? hasta dónde ¿qué qué es lo que realmente queremos de esta guía? yo quiero una guía digamos de de catarata ¿no? entonces y tengo que definirla ¿no? si va a ser catarata en adultos en niños en prematuros etcétera entonces esa guía tiene que ser clara y no puedo hacer para grupos poblacionales muy grandes digamos para adultos para adolescentes para niños para recién nacidos etcétera ¿no? entonces y eso lo vas delimitando en tu en tu alcance y en tus objetivos luego viene el el otro punto importante que es la creación del grupo elaborador de la guía práctica de práctica clínica se necesita un equipo y se necesita y lo vamos a ir desarrollando poco a poco hoy en la noche el otro punto importante es la elaboración de las preguntas clínicas ¿cómo son las preguntas clínicas? ¿qué preguntas hay que hacer? hay varias preguntas que esta noche también van a haber respecto a las preguntas valga la redundancia luego la búsqueda evaluación y síntesis de la literatura ¿cómo se hace? la formulación de las recomendaciones y luego vamos a hacer una rápida revisión de cómo sería una evaluación ¿cuánto tiempo nos puede demorar en hacer una guía? una guía si nos ponemos con todos estos pasos y empezamos a hacerlo por lo menos entre 18 a 24 meses o sea dos años nos puede demorar en hacer una guía por lo engorroso que puede hacer y por lo lo más duro que es la búsqueda sistemática y su evaluación de cada uno de los de los estudios que quieres incorporar para poder desarrollar una guía ahora en el Perú hay desarrolladores de guía por supuesto algunas instituciones este este hacen sus guías pero fácilmente ustedes se pueden dar cuenta si es una buena o mala guía solamente utilizando uno de los instrumentos que se llama la GRI si no pasa la GRI definitivamente estas esas guías no tienen no tienen pues el nivel de evidencia que se requiera esta noche espero por lo menos darle las pautas para que ustedes puedan hacerlo vamos a ir entrando entonces a cada una de esas partes cuál es la parte de delimitación del alcance y de los objetivos en la parte en esta parte hay que delimitar la propuesta que poner el título exacto cómo se justificó a qué población estoy dedicándome qué ámbito digamos la población no sé pues del norte y no solamente eso esto para quién es para médicos para qué médicos para especialistas en cardiología en oftalmología no y eso vas definiéndolo y a lo mejor para los pacientes también o a lo mejor para para otro grupo entonces eso lo vas delimitando porque eso esos alcances tienen que estar claros y en la parte de los objetivos que vas a ir diseñando y además debe haber una consulta con expertos o sea vamos a suponer que estamos hablando del acné entonces yo quiero delimitar que va a ser para adolescentes vamos a suponer y que para el Perú ¿no? población peruana esto va a ser usado para médicos de 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 la práctica clínica de la práctica en general pero para que esta guía tenga más peso yo tengo que tengo que consultar con expertos a lo mejor expertos en acné dermatólogos que tengan que yo llamarlos para que me ayuden a hacer muchas tener una mejor orientación para la evaluación para la confección de esta guía entonces esos esos puntos son son importantes ahí tenemos por ejemplo un como por ejemplo una guía de acné de la guía NICE donde por ejemplo claramente dice los objetivos que van a ser para quien está dirigido para profesionales de la salud para para la persona que tenga género vulgaris para sus familias y sus cuidadores entonces va definiendo y ahí es un ejemplo como por ejemplo en esta guía la definida el otro segundo punto es la creación del grupo elaborador de las guías de la clínica necesitamos tener un 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 grupo sí y este este grupo debe tener hay que tener los siguientes aspectos primero hay que definir el perfil y el reparto de tareas entonces este este perfil hay que buscar un líder hay que buscar expertos en la metodología ¿no? que sean clínicos a lo mejor también pacientes o cuidadores colaboradores expertos y siempre es necesario un coordinador técnico o un product manager que es el que va digamos dirigir todo este proyecto porque al final ese es un proyecto para poder este elaborar que pues dénse cuenta que eso va a durar dos meses ahora el grupo elaborador de la guía según lo que recomienda y dependiendo de la magnitud de guías que se vaya a elaborar puede ser entre 6 a 12 no conviene tener muchos participantes porque a veces se hacen dificultades en consenso en consensuar especialmente algunas ideas pero la consensuación de todos los puntos se hace más fácil es cuando cuando la evidencia hace reluce y hace que uno bueno pues tenga que acatar digamos los estudios que uno va viendo ¿no? entonces tiene que ser personas que tengan habilidades en la búsqueda sistemática tienen que tener estudios sobre búsqueda sistemática que tienen que saber dónde buscar se necesita trabajo en equipo lo que no sabe uno sabe el otro y lo más importante se necesita disponibilidad o sea nosotros decimos que puede hacer dos años dedicándose con con cierta frecuencia pero si nosotros tenemos un equipo que no sé que solamente lo hace cuando tiene tiempo esa guía no va a durar dos años va a durar muchos años en poder construirse la otra cosa importante es la constitución del equipo y su planificación hay que revisar la documentación necesaria antes de empezar la guía que es lo que queremos tenemos que hacer declaración de intereses cada una de las personas que están constituyendo el equipo debe haber un calendario de reuniones y tienen que hacerse una serie de respuestas sobre sobre aspectos netamente si es factible o no realizarla si vamos a tener financiamiento si vamos a estudiar también la parte económica todas todo lo que se tenga que ver en la planeación para que ustedes puedan definirla durante el periodo de trabajo y a las finales el equipo tiene que tener toda una rutina de formulación de recomendaciones que digamos va a ser lo que se hace día a día el otro tercer aspecto habíamos visto que era la elaboración de las preguntas clínicas son las preguntas pico ahora les explico a qué se refiere para esta parte para esta parte de la elaboración de las preguntas primero hay que definir digamos el algoritmo o el mapa de decisiones clínicas que primero tienes que decir cuál es tu mapa hacer como un borradorcito qué es lo que queremos es como hacer un esqueleto ¿no? de las preguntas que debemos de hacer digamos porque tengo que hacer preguntas sobre sobre la prevención sobre el tratamiento sobre el diagnóstico sobre el pronóstico sobre la organización sobre la prevención sobre cualquier otro aspecto que no veo entonces primero lo organizas haces tu mapa y primero dices a ver de prevención y ahí empiezas a hacer cuatro, cinco, seis preguntas de tratamiento de diagnóstico etcétera haciendo preguntas generales y empiezas a seleccionar preguntas clínicas concretas las preguntas clínicas más adecuadas por la cual se requiere a veces una búsqueda bibliográfica preliminar ¿no? a ver vamos a ver usando una guía sobre catarata quiero saber tal cosa que se ha hecho etcétera sobre cosas sobre prevención hay muchas cosas que puede haber ¿no? y eso nos puede permitir formular o reformular incluso las ideas que hemos tenido o generar incluso nuevas preguntas el tercer punto es la formulación y estructuración de las preguntas clínicas en formato pico ¿qué es el formato pico? el formato pico es las iniciales de P de pacientes I de intervención C de comparación y O de outcome o resultado ¿no? ¿cómo se hace la pregunta? se hace respecto al paciente o población a la que se aplique la pregunta la intervención o prueba diagnóstica o exposición o factor de riesgo etcétera que se esté considerando en relación a este tipo de pacientes su comparación se realiza digamos con un placebo comparado con el placebo comparado con la vida normal que se realiza entre los que se recibe la intervención y el otro grupo que no recibe la intervención digamos ¿no? luego el resultado del outcome se relaciona se utiliza para para que puedas establecer el daño el tamaño de cualquier efecto causado en la intervención o sea cuál es el resultado que se quiere entonces una vez que has compuesto la pregunta la ordenas primero tienes la pregunta en general y luego la conviertes en el formato pico vamos a poner un ejemplo acá por ejemplo tenemos uno digamos este es el esquema el mapa por ejemplo aquí hemos tenido sobrefactores de riesgo de la osteoporosis por ejemplo entonces aquí una de las preguntas que nos hacíamos en general son los factores de riesgo clínicos precisos y fliables para estimar el riesgo de fractura osteoporótica una pregunta general y una pregunta más específica sería ¿qué factores clínicos de riesgo clínico son aplicables en la práctica clínica para estimar el riesgo de fractura osteoporótica y ahí lo puedes hacer por edad por sexo etc en el hombre en el niño etc preguntas por ejemplo sobre diagnóstico y así vas poniendo tus preguntas genéricas ¿qué técnicas de medición ósea están disponibles? ¿qué parte del esqueleto debe medirse? ¿cuál es el mejor test para diagnosticar la osteoporosis? ¿cómo se deben interpretar los resultados de este test? son preguntas que uno se va haciendo pero después va especificándolo por ejemplo si es la radiografía simple la encitometría dual por rayos X los de ultrosonido los marcadores bioquímicos vas combinando en relación a más inputs que tengas ¿no? por ejemplo la pregunta más específica sería la radiografía ¿en qué hueso es más resolutiva? la radiografía comparada con la encitometría digamos es más resolutiva o no o comparada con otra cosa ¿no? ¿cómo se interpreta el grado de esta osteoporosis con un examen de rayos X entonces ya sí para el tratamiento otro tipo de preguntas vamos a ver ahora otro ahora esto no quiere avanzar ahí está por ejemplo dos ejemplos de preguntas pico que podríamos hacer ¿no? una pregunta clínica sobre por ejemplo la validez de las pruebas diagnósticas la pregunta sería ¿es útil la automedida de la presión arterial? o sea que uno mismo se mira la presión en el diagnóstico de la hipertensión arterial de bata blanca P de paciente dice adulto con sospecha de hipertensión de bata blanca ¿cuál sería la I y la C? si es si la si la automedida de presión arterial frente al mapa el examen de mapa ¿no? o sea lo que yo me mido en casa frente al examen del mapa el resultado ¿cuál sería? cuán sensible es cuán específico sea o cualquier otro resultado que se pueda ¿no? otra pregunta por ejemplo ¿los hipertensos de bata blanca tienen mayor mortalidad cardiovascular? el paciente sería la población adulta digamos mayores de 50 vamos a suponer la intervención sería la hipertensión de bata blanca frente a normotensos ¿cuál es el resultado? la morbid mortalidad o sea haces tu búsqueda y ahí debes escoger seguramente estudios de corte estudios de casos y controles dependiendo de lo que se vaya a ir bien otro cuarto punto es relacionado a la búsqueda y evaluación y síntesis de la literatura entonces ya habíamos visto la primera parte que era la delimitación del alcance de los objetivos la creación del grupo que iba a elaborar la elaboración de las preguntas luego ahora la búsqueda y evaluación de la síntesis y la literatura esta es la parte más dura aquí hay que tener en cuenta los siguientes puntos hay que elaborar la pregunta con sus componentes en formato pico entonces la intervención por ejemplo si se trata de intervención vamos a ver ensayos clínicos controlados aleatorizados si se trata de diagnóstico estudios de evaluación de pruebas diagnósticas transversales o de cortes si estamos hablando de pronóstico estudios de cortes estudios de ensayos clínicos y queremos ver sobre etiología estudios de casos de controles estudios de cortes entonces vamos decidiendo el tipo de estudio más adecuado luego se eligen las bases de datos donde buscar donde buscar todo esto tenemos que saber donde buscar en un rato vamos a ver luego una vez que hemos buscado hay que trasladar la pregunta al lenguaje documental y elegir los operadores lógicos en el momento que uno hace tiene que saber en qué buscadores y en estos buscadores va asumiendo los términos digamos la obesidad and se utiliza los operadores lógicos and o or en inglés digamos vamos a poner obesidad infantil en niños entonces y vas vas poniendo obesidad y infantil etcétera de acuerdo a los a lo que se quiera buscar y vas definiendo los los limitadores también en los mismos buscadores te limitan tú puedes decir qué fecha de publicación quiero a los que se han publicado el año pasado en grupos poblacionales digamos de tales edades que sean solamente estudios ensayos clínicos controlados electrovisados o bueno o sea o búsqueda sistemática de lo que ustedes que vean y van definiendo qué límite le ponen a esto y luego se ejecuta la búsqueda y se evalúan los resultados y en algún momento se puede reformular haciendo otras búsquedas si es que fuera necesario entonces ¿dónde dónde buscamos? para tener una idea primero yo quiero que aquí veamos lo que es la pirámide de las seis S o la pirámide de Heinz esta pirámide más o menos nos dice dónde estarían todos los estudios que existen en la base digamos en la base de la pirámide están los estudios luego la sinopsis estudios luego la síntesis la sinopsis de síntesis y los los summaries o sumarios y finalmente los sistemas actualmente realmente no hay sistemas porque son sistemas computarizados que con una serie de lógica hacen una serie de digamos de búsqueda muy de alto nivel que en el momento no existe entonces en todo caso están en construcción lo que nosotros más vemos son digamos estudios dónde encontramos estudios qué cosas encontramos en la parte de estudios hay artículos originales estudios originales o buscadores académicos dónde encontramos estos hay la biblioteca virtual de salud en LILAX en PAPMED METLINE Scholar Google en BASE Procrest EBSCO Science Direct y así hay un montón de el Google académico mismo todo ahí están en todo este grupo donde ustedes si ustedes entran a PAPMED van a entrar solamente estudios artículos originales estudios originales que lo pueden encontrarlos ahí si quieren ya de ir un poquito más nivel la sinopsis tenemos ya ahí los resúmenes estructurados entonces en estos resúmenes estructurados tenemos por ejemplo el ACP Journal DER el EPC Reports evidencia basada en medicina basada en evidencia Health Evidence University of York son algunos ejemplos por ejemplo pero como nosotros estamos en la idea de 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 querer donde encontramos guías no lo vamos a encontrar en estudios ni en sinopsis de estudios ni en síntesis ni en síntesis ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en los summaries o sumarios en estos sumarios es el nivel más alto donde de evidencia donde ¿qué cosa encontramos acá? Resumen colectivo de varios estudios sobre un tema guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas y meta análisis entonces digamos estos son los grupos más altos de evidencia que podemos encontrar ¿dónde encontramos? en up-to-date en best practice que es el british medical bulletin tiene una parte que es best practice dynamic yo lo he puesto acá en negrita trip database es gratuito y es muy bueno hay otro que es sumsearch requiere pago hay otros el national wetlands clearinghouse es un grupo muy muy de alta especialización la misma de NHS habíamos hablado de NICE que también se dedica a hacer guías y el guía salud también tiene guías de práctica si hablamos de revisiones sistemáticas y metanálisis ahí tenemos cochrane trip database hay pathmet tiene una parte pero hay que hay que ingresar con pathmet clinical queries y también hay el sam research que que es el sam de summa summa que puedes encontrar ahí también todo lo que es revisiones y metanálisis este cuadrito es interesante nos puede nos puede ayudar mucho en la búsqueda entonces los metabuscadores que más debemos de usar ya no vayamos a google en google más bien busquen trip database entran a trip database y ahí ponen lo que quieran encontrar porque trip database como es un metabuscador tiene estudios tiene sinopsis de estudios tiene síntesis tiene perdón sinopsis tiene sinopsis de síntesis y tiene summaries o sea este metabuscador trip database es muy potente es muy fuerte tiene todo y es más te selecciona si digamos tienes guías solamente te selecciona guías te selecciona por incluso guías europeas guías americanas guías canadienses guías de United Kingdom guías te las selecciona de cada de cada de cada lugar entonces es muy 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 bueno por ejemplo una vez que se ha hecho todo eso hay una vez que hemos hecho toda la búsqueda sistemática ya tenemos la búsqueda sistemática ya sabemos dónde ir a buscar buscamos hacemos la pregunta pico y una vez que hemos hecho la pregunta pico hemos vamos a suponer agarrado revisiones sistemáticas o meta análisis de las revisiones sistemáticas empiezas a a a ver cuántas encontraste o sea seguramente si ahorita vas a Google y pones sobre no sé pues tratamiento de de la osteoporosis y ahí te van a salir un millón de de o dos millones de de artículos relacionados pero si te vas a a eso lo filtras solamente te vas a PubMed en PubMed ya ya no son un millón ahí vas a encontrar 500 mil y si eso si te vas al 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 meta buscador TripDatabase ahí pones solamente que sean guías y ahí vas a quedarte con 4 o 5 y ahí has seleccionado o si quieres revisiones sistemáticas en Cochrane y tienes solamente las 10 50 revisiones bajas todas las revisiones empiezas a analizar de lo que desees y ahí el grupo de práctica clínica tiene que empezar a revisar de acuerdo a las preguntas que se ha hecho cuáles le son válidas y van van catalogándolo van poniéndole un peso hay toda una metodología para esto ¿no? y a las finales va van 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 este clasificando de acuerdo a una formulación de recomendaciones por ejemplo acá les traigo las recomendaciones que hace Sain ¿no? el grupo escocés ahorita en estos momentos hay más más en boga está lo que es grade ¿no? que ha sido publicado en el British Medical Journal por ejemplo acá ¿cómo es que catalogan los niveles de evidencia científica? dos uno más más para metaanálisis de alta calidad revisiones sistemáticas de ensayos clínicos ensayos clínicos de alta calidad con muy poco sesgo ¿no? o poco riesgo de sesgo si es que es una con dos cruces si es que es una cruz metaanálisis también bien realizados con revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos bien bien realizados con poco sesgo el otro era con riesgo y es con poco riesgo de sesgo ¿no? luego aquí hay metaanálisis en uno menos metaanálisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos con alto riesgo de sesgo y así sucesivamente se va clasificando en dónde vamos encontrando de tal modo que tú dices el tratamiento para la hipertensión es el caftopril vamos a suponer entonces han habido varios estudios donde demuestran si es un nivel uno más más dos más más o tres o cuatro ¿no? o que a lo mejor no hay estudios que demuestren ello entonces vas catalogando qué nivel de evidencia tiene ¿no? y así como hay niveles de evidencia también hay este la fuerza de recomendación ¿no? que lo pueden revisar en las mismas en el en la misma assign trae toda una serie de en realidad son varios cuadros yo creo no los he traído ahora porque me parecería un poco ocioso y la idea es que ustedes se lleven más o menos una idea de qué cosa es lo que se hace para que este es un ejemplo de que dice el grupo de grade dice tiene una un cuadro similar ¿no? donde lo agrupa de varias maneras si es si es un grado de recomendación leve moderado o alto ¿no? entonces ellos lo cualifican de una forma más sencilla pero en realidad sí te exige te exigen niveles altos de evidencia entonces hasta ahí es todo digamos toda la parte de 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 cómo se realiza la parte de una de evaluación de una guía en realidad es muy sintetizada lo que hoy día les traigo entonces ¿cómo nos damos cuenta? si lo que hemos hecho si lo que o si yo tengo si ahorita voy a buscar una guía encuentro en la web una guía ¿cómo sé si esta guía está buena? si realmente sirve o no sirve vamos a suponer ustedes han visto las guías del Ministerio de Salud cualquier guía ¿cómo sabemos si esa guía tiene es una guía de medicina de evidencia? para eso ustedes agarran este instrumento que se llama la GRI-2 voy a salir un ratito de la presentación y me voy a ir a la GRI-2 creo que lo tengo abierto acá está vamos a vamos a salir un rato de la presentación ya se ve la GRI-2 ¿aló? no Carlos estamos viendo la presentación anterior ahora sí ahora sí ahora sí muy bien muy bien el agri-2 les voy a pasar de frente la parte más importante que tenemos que ver del agri-2 por ejemplo tiene varios dominios vamos a ver rapidito nomás el dominio 1 vamos a suponer que ustedes estén en la mano ahorita tengo en la mano una guía de mi estudio de salud o de salud donde quieran y quieren ver si esa guía realmente reúne condiciones para hacer una guía de medicina de evidencia entonces vamos evalúa el primer dominio ¿qué cosa te evalúa el dominio? el alcance y objetivos entonces aquí vamos a ver la primera te evalúa el primer pato te pregunta él o los objetivos generales de la guía están especificados y descritos entonces agarra la guía y lo primero que tienes que ver es si tiene objetivos esta guía y vas catalogándolos si los objetivos están bien diseñados de una puntuación desde 1 que estás muy de acuerdo y 7 que estés muy desacuerdo a lo mejor el objetivo no está bien hecho y lo vas viendo entonces vas definiendo y vas poniendo un puntaje vamos a poner vas poniendo 1, 2, 3, 4 según lo que es más esta misma guía te explica no voy a entrar acá te explica cómo debes de puntualizar cómo debes de evaluar etcétera la segunda pregunta que te hace es él o los aspectos de salud cubiertos por la guía están específicamente descritos y te dice qué aspectos tienes que tener en cuenta por ejemplo en pacientes con diabetes cuántas veces al año debe medirse la hemoglobina glicosila dice en pacientes con infarto agudo y miocardio cuál debe ser la dosis diaria de aspirina dice la dosis el cribado colorectal poblacional usando el test de sangre oculta en ese reduce la mortalidad por cáncer colorectal está escrito está con la evidencia es efectivo el autocontrol de la glucosa sanguina en pacientes con diabetes tipo 2 o sea se han descrito todo esto y te dice incluso dónde buscar te dice cómo puntuar ¿no? si está en la población qué tipo de intervención es qué resultado tienes entonces te va dando pautas de cómo debes de ir respondiendo y graduando este tipo de de respuesta la otra pregunta en este dominio es la población se ha definido la población qué tipo de pacientes a qué público a cuál se pretende aplicar la guía y está específicamente descrita ¿no? por ejemplo una guía para el manejo de la diabetes que sólo incluye pacientes con diabetes mellitus no insulino dependiente y excluye pacientes con comorbilidad cardiovascular esta guía solamente se trata de la diabetes tipo 2 vamos a suponer pero no de pacientes tipo 2 que hayan tenido infarto eso lo tiene que decir no para pacientes que tengan además complicaciones en la diabetes como nefropatía diabética ¿no? esa guía tiene que decir esta solamente está para pacientes con tipo 2 sin complicaciones tiene que estar bien especificado entonces si eso no lo tiene ya vamos puntualizando si es tu punto vas a estar el 8 el 7 el 6 el 5 ¿no? el punto que le vas a dar luego en el segundo dominio te dice participación de los implicados entonces ahí te pregunta por ejemplo ¿el grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes? te va a decir por ejemplo si estás hablando de una guía de diabetes ¿cuántos clínicos hay? si hay de cuidados intensivos si hay un médico de ¿cuántos endocrinólogos hay? si hay oftalmólogos si hay no todo lo que esté relacionado a la patología donde se quiera revisar entonces es muy importante vas puntualizando ¿se han tenido en cuenta los puntos de vista preferencia de la población del público etcétera? entonces ahí te describe qué cosa hay que tener en cuenta respecto a los puntos de vista y preferencias del paciente ¿no? o sea vamos a suponer que si tú dices que solamente el tratamiento sea con insulina sí pues pero no estás viendo que hay otros pacientes que a lo mejor no tienen que usar ni están inyectándose ¿no? y a lo mejor pacientes que tienen que tomar glucosa pero tienen que comprar su glucómetro porque el puntal de esta guía es para que se tome la glucosa mañana, tarde y noche sí, pero hay poblaciones que no pueden tener un glucómetro ¿no? y así y habrán otros aspectos que hay que ver si los usuarios ya de la guía están claramente definidos ¿quiénes son? pacientes mayores de 50 mayores de 30 niños etcétera etcétera y aquí digamos los primeros el primer y segundo dominio digamos son los de menos peso pero estos de mayor peso son sobre el rigor en la elaboración de la guía y acá es la parte más importante y para eso también hay que tener cierta experticia para poder calificar y te pregunta si se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de evidencia en el momento que tuve una guía tú tienes que demostrar cuáles son tus búsquedas sistemáticas encontraste digamos para solamente prevención hiciste búsquedas sistemáticas y encontraste 10 estudios ¿cuáles son los 10? tienes que tener ¿cómo has graduado cada uno de ellos para poner cuál es el mejor cuál es el segundo cuál es el tercero? ¿qué metodología has utilizado para saber todo eso? eso te explican las guías que más o menos les he entregado al inicio entonces hay toda una serie de metodología para ver cómo se ha utilizado adecuadamente el método para hacer esa búsqueda primero para hacer la búsqueda segundo si has utilizado criterios para seleccionar la evidencia y que lo estás describiendo con claridad primero dijiste mira ya ¿sabes qué? regreso a lo anterior se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda si todas tus búsquedas las has hecho en Google bueno ahí empezamos mal ¿no? entonces tenías que haberte ido a metabuscadores o tenías que haber hecho debido a la cúspide de la pillangue para empezar uno dos los criterios para seleccionar la evidencia es lo que hace un rato decía ¿no? encontraste los cinco o siete artículos ¿no? ¿qué cosa eran? ¿todos eran solamente estudios? ¿o era una búsqueda o eran o eran estudios aleatorizados o eran estudios de corte doble ciego ¿qué son? eso es muy importante para si definitivamente son estudios solamente de la base de la pirámide no va a tener ningún valor para una guía de práctica no nos olvidemos que en la pirámide en el punto más alto en los samarys estaban digamos los estudios más elaborados de donde realmente debemos de buscar y agarrar ¿no? las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas ¿qué dificultades tuvieron? ¿qué limitaciones? a lo mejor bueno lo que fuera no encontraron no lograron buscar todas las guías europeas porque no se tuvo alcance o nuestra red no cubre etcétera tantas habrá muchas fortalezas y limitaciones sobre eso los métodos que se han utilizado para formular las recomendaciones hace un rato veíamos que el método que yo mostré era del Sain hay otro método de este mismo Agri que te va dando unas pautas hay otras del GRADE y hay otras del NICE ¿no? ¿qué método has utilizado? ¿cómo has clasificado? ¿dónde está? ¿a quién has puesto uno más? ¿a quién has puesto más más? ¿a quién has puesto uno? ¿a quién has puesto uno menos? o tres o cuáles son opinión de expertos ¿no? y así y eso lo vas evaluando si esa guía no tiene no evidencia que has hecho todo eso definitivamente irás al puntaje de muy desacuerdo hasta muy de acuerdo seguimos en este dominio que es el rigor de la evaluación al formular las recomendaciones han sido considerar los beneficios en salud los efectos secundarios y los riesgos esto es una cosa muy importante los efectos secundarios respecto a un procedimiento respecto a a un tratamiento ¿no? y sus riesgos ¿no? los riesgos entonces ¿qué cosas escogiste? y eso es lo importante hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan también te explica dónde cómo vas a puntuar describe el grupo por ejemplo ¿no? cómo el grupo elaborador de la guía usó y enlazó la evidencia para elaborar las recomendaciones cada recomendación está enlazada una descripción un párrafo de la evidencia tienes que decir esta parte está evidenciada con este artículo con este estudio con este ¿no? y en un rato vamos a ver alguna guía para que ustedes más o menos se den cuenta luego el rigor de la elaboración ¿no? seguimos en la guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación eso es una cosa importante si a lo mejor no ha sido revisada por ningún experto ya te vas restando puntos ¿no? luego se incluye un procedimiento para actualizar la guía aquí debe decir yo esta guía la voy a actualizar cada dos años cada tres años y voy a hacer con el mismo grupo vamos a hacer esto aquello o sea se tiene que describir ¿cómo? ¿cuál es el procedimiento? y tienes que definir incluso la fecha que vas a actualizar tu guía generalmente las guías se actualizan cada dos años y el dominio 4 es sobre la claridad de la presentación la claridad de la presentación básicamente las recomendaciones son específicas y no son ambivos sobre las recomendaciones porque cada cada parte así como teníamos este los niveles de evidencia que se iban clasificando también hay recomendaciones ¿qué recomendaciones están dando? y deben estar claras las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente la otra pregunta las recomendaciones claves son fácilmente identificables si está o no qué recomendaciones dan y el último y el otro dominio es sobre la aplicabilidad ¿cuán aplicable puede ser una una guía? la guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación hace un rato decía por ejemplo la barrera podría ser que que no todos pueden comprar un glucómetro a lo mejor esto requiere de un equipo para diagnóstico que solamente hay en Europa pero todavía no ha llegado al Perú entonces ¿cómo hacemos? la guía proporciona consejos y o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas en la práctica entonces ¿qué consejos hay? hasta dónde también hay que ver respecto a la pregunta anterior si la parte económica también influye ¿no? se han conocido las posibles implicaciones en la aplicación de las recomendaciones sobre los recursos y acá habla si tienes la cantidad de recursos necesarios en la infraestructura en las personas los equipos etcétera etcétera ¿no? el mantenimiento que es ello la guía ofrece criterios para monitorización o para auditoría ¿cuáles son los recursos? ¿cuáles son los estándares que te dice que debes de auditar? y al final hay un dominio 6 que es la de independencia editorial aquí te dice básicamente los puntos de vista de la entidad financiadora si han influido o no en el contenido de la guía generalmente esas guías son financiadas por vamos a suponer por una empresa por la clínica o por por el ministerio lo que fuera y ellos están o no influyendo en la en esta en la guía se han registrado y abortado los conflictos de interés de los miembros cada uno de ellos tiene que haber hecho su registro de conflicto de interés eso debe estar puesto en las guías por lo menos en los anexos entonces eso es lo que más o menos trae el 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 agri y este más o menos en resumen y les voy a mostrar quizás vale la cara vale así la pena este mostrarles una guía para que ustedes vean vamos a hacerlo conmigo vamos a entrar a una guía vamos a entrar entonces a un metabuscador que es el TripDataVis TripDataVis ya estamos en un metabuscador en este metabuscador vamos a encontrar este la guía que busquemos vamos a suponer no vamos a hacer una pregunta pico pero pues si podríamos entrar digamos a a entrar una una guía sobre no sé pues sobre osteoporosis ¿no? osteoporosis entonces ahí me dice por ejemplo que hay acá dice en el lado izquierdo ustedes fíjense que dice guía hay guías de Austria de Canadá de Estados Unidos United Kingdom vamos a ver una una de United Kingdom hay 192 guías aquí hay una que dice sobre el manejo de la osteoporosis y prevención y fragilidad de las fracturas manejo de la osteoporosis y prevención y así vamos teniendo todas las guías que queramos buscar y otra en Canadá a ver en Canadá en Canadá en Canadá osteoporosis hay una guía de osteoporosis en Canadá pasa que a veces no siempre tenemos acceso a algunas algunas páginas de aquí hay una guía de Canadá ya ves dice para quien está recomendado la población de 50 o 60 mayores de edad y así van definiendo algunas cosas ustedes pueden pasar a esta guía para ver si realmente han hecho todo lo que tenían que hacer estrategias de prevención van revisando una serie de cosas sobre el tratamiento así sucesivamente bien ahora finalmente a lo mejor entramos a una que es interesante que quiero que vean sobre las de Sine creo que son las mejores guías o las de Nice vamos a finalizar un poquito lento acá por ejemplo cuando ustedes entran en Sine tienen todas las guías vamos a ver nuestras guías a ver acá agarremos una guía manejo de la estoporosis y prevención de la fragilidad fracturas listo acá en la guía acá en el lado derecho dice full en pdf y es full le das click y bajas toda la guía es la guía número 142 sobre el manejo de la estoporosis y su fragilidad fíjense acá miran cómo ellos definen una serie de cosas que les voy a mostrar por ejemplo en la parte ya del desarrollo por ejemplo acá dice respecto a vamos a suponer a la etnicidad no sé pues dice estudio de corte de 23 millones de pacientes que mostró una asociación independiente sobre la etnicidad con riesgo de fractura total y encostado en el lado derecho ponen su nivel de evidencia dos más más entonces por cada párrafo que van escribiendo y han y han encontrado una serie de estudios y ponen cómo está afectando digamos la etnicidad para este tipo de patología ellos van colocando lo que han encontrado y van poniendo su grado de evidencia dos más más no tiene alto grado pero lo ponen a lo mejor cuando vayan al tratamiento seguramente van a escoger las mejores que tendrán por lo menos uno más más y así sucesivamente se dan cuenta para cada parte van ellos colocando toda una serie de por ejemplo los beta bloqueadores ¿no? el uso de benzodiazepinas no sé alguna y también ponen la recomendación ¿no? y la describen bien clara la recomendación mujeres mayores de 50 que toman inhibidores de la aromataza deben ser consideradas para fractura de riesgo riesgo de fractura particularmente presencia de otros factores están recomendando y así para cada parte que van poniendo van poniendo el grado de evidencia o la recomendación entonces estas guías pueden ser un gran ejemplo para confeccionar y para hacer una metodología muy exigente y definitivamente todas estas guías cumplen el agri unas más unas menos pero tienen todas que tú tengas más del 60% de la gris ya es una gris aceptable bueno eso era lo que yo quería presentarles hoy en la noche es una cosa muy resumida son realmente pautas de lo que de lo que de lo que de lo que he querido alcanzar hoy en la noche gracias muy bien Carlos agradecemos tu presentación en realidad ha sido una síntesis bien apretada como tú dices era inevitable en una hora no podemos desarrollar este tema tan tan complejo tú mismo tú mismo ya lo has dicho elaborar una guía de práctica clínica es muy complejo requiere de una serie de pautas una metodología muy muy exquisita y ahora todavía agregarle la evaluación de la misma que es otra parte importante que hay que tener en cuenta cuando se elabora toda esta parte toda esta metodología que has mencionado que has detallado nos lleva de todas maneras a una pregunta inevitable que seguramente mucha gente del auditorio se la haría la pregunta es esta si ya existen guías para muchas enfermedades probablemente para muchos muchos problemas oftalmológicos que nosotros quisiéramos tratar en nuestros consultorios o en las clínicas donde trabajamos ¿dónde está el inconveniente o dónde está el no poder usar esas guías que ya están hechas que ya están este elaboradas con la metodología que tú has mencionado ¿dónde está el error al tratar de utilizarlas por ejemplo en la clínica donde yo trabajo? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué pasa ahí? ¿por qué esa guía no nos sirve como un como un documento que respalde nuestro trabajo en la clínica? Ya hay algo que que es importante tener en cuenta mira nosotros hemos hablado de cómo elaborar una guía ¿no es cierto? pero acá hay otros aspectos yo puedo adoptar una guía o puedo adaptar una guía ¿no es cierto? entonces si yo adopto la guía por ejemplo la guía que acabamos de ver de osteoporosis vamos a suponer que yo soy en la clínica una clínica X y digo yo adopto la guía de Sain sobre osteoporosis y me voy a hacer todo lo que esta guía dice y yo lo adopto ¿no? y eso se puede hacer es más su salud si es que tú no tienes vamos a suponer que van a tu clínica y te dicen no, no tienes la guía de degeneración macular ¿no? no tienes no lo has hecho pero cuando te evalúan sobre un caso de degeneración macular ellos agarran la mejor guía mundial sobre degeneración macular y sobre eso te evalúan porque supuestamente las guías están en todo lado todos la ven y si no las has visto es porque no no has querido verla ¿no? y en función a eso como toda la medicina de evidencia es tangencial transversal perdón para todo el mundo entonces lo que vale acá vale en el otro lado del mundo entonces ahora ¿por qué no se puede lo que tú dices? yo creo que hay varios factores ahí por ejemplo en algunas guías te dicen que tienes que usar un medicamento vamos a suponer un biológico pero dice la guía sí pero el Ministerio de Salud no tiene dinero para tener este biológico ¿no? pero la clínica sí sí pero si tú gastas esto no todos los pacientes pueden y todos se van a ir a otro lado porque están dando otro tipo de tratamiento ¿no? entonces puede estar relacionado por varios aspectos primero sobre la gran magnitud de fármacos que se utiliza en el tratamiento la amplia la amplia variedad de equipos para diagnóstico o metodologías o tratamientos quirúrgicos nuevos novedosos que requieren una serie de infraestructura personas entrenadas etcétera entonces no todas las guías se pueden adaptar adoptar ¿no? algunas hay que adaptarlas les sacaré este biológico que no existe en este lado del mundo si tengo estos otros entonces ahí empiezas a hacer realmente empiezas a elaborar empiezas a adoptar guías o adaptarlas dependiendo qué cosa puede adecuarse al medio entonces generalmente son esos los factores que puedan hacer que una que una institución no digamos agarre cualquiera las guías salvo pues encaje tan tan exactamente que no le no le le sea fácil implementarla ¿no? Claro cuando uno habla de instituciones tal vez el concepto de guía se entiende fácilmente porque una institución debe tener una guía que determine cómo se maneja una determinada enfermedad entre todos los médicos que trabajan en esa institución esta forma de pensar es lógica y bueno así debería ser en realidad pero una pregunta que se deriva de esto es ¿y qué pasa con el médico que trabaja probablemente solo? digamos que solo ese médico para ejercer su 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 trabajo su su profesión necesita tener una guía en su consultorio privado para cada una de las enfermedades que tiene que atiende o cómo cómo se maneja ese concepto de en qué vaso mi tratamiento o el manejo de las enfermedades que yo trato en mi consultorio si es que después tengo un problema porque después te voy a contar una anécdota que seguramente muchos la han tenido pero de la cual deriva esta pregunta primero dime ¿qué piensas sobre esa en realidad si queremos hacer buena práctica de la medicina tenemos que usar guías todos si yo uso si yo solamente me dedico a mi consultorio particular tengo que tener una guía porque si no ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo la práctica de la clínica conforme aprendí hace muchos años en la universidad o lo que estudié del último de la de la pirámide el estudio el estudio dice que ayer no sé qué doctor averiguó que este medicamento es nuevo pero eso no es tú no puedes irte por ese lado tú tienes que ir a la cúspide de la pirámide tú tienes que agarrar un summary un sumario ¿no es cierto? y tienes que buscar dónde lo encuentras o en una guía o en estudios sistematizados o sea vas a entrar a Cochrane o vas a entrar a la que acabamos de entrar a Trip Database y ahí vas a encontrar una guía ¿cierto? y te vas a actualizar porque ahí estaba es la medicina de evidencia o sea el doctor que ayer encontró el medicamento tal para el tratamiento de la cefalea y pues lo hizo solamente en cuatro pacientes y les resultó todo maravilloso pero eso no se extrapola a toda la población no está incorporada en una guía porque para hay que incorporarla para la práctica de la medicina en medicina de evidencias yo tengo que tener evidencia si no tengo evidencia no puedo ¿dónde está la evidencia? la evidencia está en la cúspide de la pirámide lo demás son estudios son otras cosas pero todavía no logran ser evidencias entonces en el consultorio quiero que mi paciente esté bien atendido tengo que hacerlo y cada día voy a encontrar una guía que me va a decir una cosita más sobre prevención sobre tratamiento sobre participación de la enfermera sobre participación del paciente no te imaginas sobre la educación hay cosas que no las has visto claro completamente de acuerdo contigo porque te cuento la anécdota y seguramente ha sido ha sido tenida por alguien más que nos está escuchando quien haya tenido la mala suerte de enfrentar una demanda por una complicación quirúrgica o un tratamiento que no le fue bien a un paciente y este paciente entabla una demanda lo primero que te pide la autoridad que está viendo el caso de la demanda es cuál es tu guía para el tratamiento de la enfermedad que ha causado en este caso un daño al paciente estoy recordando el caso de una endoftalmitis que sufrió un paciente luego de una cirugía de catarata demandó y en la demanda lo primero que hace creo que la comisaría ni siquiera el fiscal la comisaría es preguntar al hospital cuál es la guía que se usa para el manejo de la cirugía de catarata y dónde estuvo el error en lo que pasó con el paciente entonces la razón por la cual uno necesita siempre basarse en una guía para el manejo de sus pacientes no es solamente que le vaya bien a su paciente y al médico que lo trata sino tener un respaldo del punto de vista médico legal por si algo pasa y en la guía debe decir seguramente que parte del tratamiento puede implicar una complicación y por la cual el paciente firma un consentimiento y en fin todo lo que respalde el tratamiento del médico yo diría que es una de las razones más poderosas para que una clínica un consultorio o un hospital tengan una guía clínica para el manejo de sus de sus enfermedades ¿no? el otro el otro la otra pregunta que tenía para ti este Carlos mientras hablabas era es un tema conceptual más que todo se confunde mucho el concepto de protocolo con el de guía clínica tú podrías dar una hacer una diferenciación así rapidita ¿qué diferencia el concepto de protocolo del concepto de una guía clínica? ya más o menos creo que todos en esta noche se han dado cuenta que una guía tiene todo un soporte de búsqueda sistemática de evidencias todo un trabajo increíble para poder escribir cuatro cosas que tenemos la seguridad que está llevando el protocolo no el protocolo básicamente te da pautas de qué pasos vas a seguir vamos a suponer para hacer vamos a poner un ejemplo para hacer una cirugía pues vamos a suponer primero pides tu insumo segundo das la orden de cirugía tercero operas cuarto sacas esto pones aquello o sea te da pautas los pasos que vas a seguir respecto a un procedimiento que vas a realizar cierto y algunas veces es un resumen de pasos rápidos a seguir sin necesidad que tú hayas corroborado digamos de un resumen de una guía que que definitivamente no está por detrás digamos el los niveles de evidencia estás solamente haciendo una manera resumida de pasos a seguir de acuerdo no es no es no tienes un estudio detrás de eso de soporte de acuerdo tengo una pregunta del doctor Víctor Alba que que la la hizo ya hace un buen hace un buen rato quiero quiero hacer de la él dice ¿cuál sería el papel de la sociedad peruana de oftalmología para validar una guía oftalmológica ante el MINSA ¿te parece que las sociedades científicas cumplen un rol para la validación de guías de práctica clínica? excelente pregunta mira yo no yo es justo no en la tarde ya estoy revisando había una sobre el acné ¿ya? de Sain que lo hace junto con la sociedad de ginecología sociedad este británica de de ginecología entonces sí es más este el Ministerio de Salud puede hacer una guía con la colaboración de la sociedad peruana de oftalmología es más potente es más potente porque ahí tienes grupos de trabajo de las personas ¿te acuerdas que decíamos en la parte que se necesita de personas expertas? el grupo experto sería el grupo de los oftalmólogos porque ellos son los que van a poner la cuota de la experticia respecto al tema que se quiere desarrollar sobre oftalmología ¿cierto? entonces y así las 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 este sería una excelente opción y creo que es un paso muy 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 importante que podría dar la sociedad para este para estar digamos en 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 manos bueno de la sociedad ¿no? porque a los finales estás dando una una ventaja una forma más segura de poder hacer la práctica de la medicina ¿no? no solamente para los colegiados sino para para cualquier otra persona que que incluso haga la práctica de la medicina muy lejos de de Lima donde no haya un oftalmólogo porque sigue la guía que que ya está descrita ¿no? ahora este existe alguna 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 recomendación que pudieras hacernos en cuanto a qué guías debería tener por ejemplo una determinada clínica en su en su en sus archivos ¿cómo cómo 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 se determina cuáles son las guías que uno debe tener en su clínica o en su consultorio? ya si digamos vamos a suponer que estamos en una clínica general ¿ya? entonces en una clínica general ¿cómo yo qué por dónde empezar? ¿no? vamos a suponer tengo todas las especialidades entonces agarro y empiezo a reunir a los cardiólogos entonces a ver cardiología ¿cuáles son las patologías más frecuentes que se presenten en el servicio? ah claro la hipertensión la angina de pecho de ellas ¿cuáles son las más frecuentes en consultorio? ¿y cuáles son las agudas más frecuentes? y en función a eso empiezas a hacer tus guías de práctica clínica o las adoptas o las adaptas o las aces ¿no? entonces y así sencillamente pasa en gastro en obstáculo etcétera etcétera tiene que ser en función a la morbilidad más frecuente porque si no no vale la pena pues hacer por un caso raro que también podría ser por un caso raro porque al final nadie sabe cómo actuar ¿no? vamos a ver vamos a suponer que te venga una cosa bien rara una enfermedad pero te viene una vez al año y nadie sabe cómo actuar entonces también en esos casos porque digamos la complejidad nos amerita que hay que hacer una guía de ese tipo claro ahora no está explícito en la metodología que describiste pero es evidente que cuando uno elabora una guía clínica para el lugar donde trabaja hay un grado de personalización de institucionalización de la guía que estás preparando que la hace particularmente válida solamente para tu institución y no sirve para otra institución ¿eso es correcto? ¿es verdad que yo si elaboro una guía para mi hospital puede que no le sirva para la clínica o no me sirva para el consultorio? Mira este seguramente que la parte de niveles de evidencia le va a servir a todos la parte donde dice que yo restrinjo mis medicamentos porque yo solamente tengo esta esta posibilidad probablemente no le sirva a otro si restrinjo los equipos de diagnóstico porque no tengo o solamente tengo estos o restringirlos o hacer que solamente tú lo puedas hacer porque tú eres el único en el Perú que tiene ese equipo vamos a suponer ¿no? y bueno entonces esas podrían ser los niveles de restricción que podría ser desde el punto de vista de su de su operacionalización entonces ahí estaría relacionado a aspectos económicos aspectos de infraestructura aspectos de recursos básicamente ¿no? Claro esto esto demanda entonces este Carlos que cuando uno adapte o adopte una guía clínica tiene que cuidarse muy bien de que en su consultorio o en la clínica tenga todo lo que dice la guía para aplicarse en el momento que sea oportuno porque de lo contrario estaríamos haciendo algo así como una estafa ¿no? tenemos una guía muy completa pero no podemos ofrecerla o aplicarla como debiera porque no contamos con todo lo que se necesita perfecto vamos a suponer que tú tienes tu consultorio pero en la guía dice que tienes que operar ¿no? porque la cirugía es un tratamiento ¿no? Claro pero en tu consultorio tú tienes que tener un convenio a donde derivas a tus pacientes a qué clínica ¿no? con tus pacientes y tienes el convenio a lo mejor no tienes la resonancia pero si tienes un convenio con 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 la clínica tal donde todas tus resonancias y tus pacientes van allá porque tú tienes la seguridad de que ahí tienen la calibración tienen un montón de cosas que te aseguran unos buenos resultados ¿no? De acuerdo de acuerdo Bueno no tengo yo más preguntas veo que no hay más preguntas en el chat no sé si podemos abrir micrófonos Javier y de repente alguien puede hacer una Sí Justo iba a preguntar en relación también a la a la pregunta que hizo el doctor Alba ¿no sería bueno que de repente la sociedad en este caso hablando de la sociedad de oftalmología en los capítulos de la sociedad elaboren guías base que nos que sirvan para las diferentes clínicas hospitales ya que el ministerio no 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 tiene no creo no creo que solamente hay dos o tres retinopatías de la prematuridad no recuerdo cuál después se salúa hecho la degeneración macular pero pero no tenemos de algo común de catarata no tenemos ¿no? entonces de repente de glauco que elaboren con los capítulos unas vías bases que no para todos desde un hospital de nivel cuatro hasta un consultorio ¿es conveniente ¿es conveniente Carlos? bueno lo que hay que ver ahí primero el equipo de de elaboradores ¿no? o sea tienen que ser personas que que conozcan que sepan lo que es la búsqueda sistemática los niveles de evidencia que deben de cómo recolectar cómo este si se puede ¿no? porque hay guías de práctica clínica para el primer nivel de atención para el segundo nivel de atención etc. que pueden ser desde los más básicos hasta los más avanzados dependiendo de una me imagino de la el nivel de resolución de cada de cada clínica cada de cada establecimiento ¿no? cada IPRES sí yo creo que sí deben de la sociedad las sociedades las sociedades sí deben de contribuir al Perú en ese desarrollo o sea yo creo no solamente la sociedad de oftalmología todas ¿no? por lo menos para los primeros niveles de atención donde no llega el especialista deberíamos de tener guías de práctica clínica en medicina de evidencias para para todos los niveles de resolución pero 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 me preguntarán oye pero el Ministerio de Salud tiene guías de práctica clínica de diarrea de sí pero han revisado si cumple el lagri no cumple yo he revisado la mayoría ninguna cumple durante los últimos cinco años me parece salud ha ido mejorando sus guías y los niveles de evidencia ya están claros es más incluso tienen hasta metodologías que han seguido la metodología del grade para para sistematizar toda la evidencia y eso es muy importante pero de oftalmología tiene creo que una nomás la de salud la degeneración la degeneración no hay otra me parece que la retinopatía diabética que trabajó Javier me escuchan si Javier Cáceres trabajó una guía para retinopatía edema macular diabético y retinopatía diabética me parece tienes razón en el bien sino de salud así es ahora sería bueno que le pasen la gría para ver qué le dicen al doctor Cáceres yo creo que él siguió una metodología muy rigurosa y demoró se tomó el tiempo que más o menos mencionabas tú en la introducción Carlos de lo que cómo debe hacerse pues la guía conformó el grupo de trabajo en fin se siguió toda la metodología muy parecida a lo que has descrito y bueno fue un trabajo arduo ahí es donde yo veo el problema cuando uno lee sobre cómo se conforma el equipo hay que considerar que la persona que trabaje en esto va a tener que dedicar parte de su tiempo de vida para esto y acuérdense que tiene que trabajar y tiene que ganar dinero para subsistir también entonces es complicado armar un grupo de trabajo dedicado es que en Europa y en Estados Unidos hay desarrolladores de guía y ellos ganan ganan por eso o sea ellos están actualizando las guías cada dos años y todas las guías son financiadas o sea no es que esto es así o sea la financia las grandes los grandes consorcios internacionales o sea hay 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 grandes grupos ¿no? donde les interesa toda la parte de estudios ¿dónde van los estudios? ¿dónde se publican? ¿dónde se hacen? ¿dónde se ponen en marcha digamos si no es que lo pones a través de una guía ¿no? entonces hay personas que desarrollan solamente se dedican a eso y en esos en los países desarrollados es factible al poder vivir de eso ¿no? y porque son personas que se dedican solamente a investigación entonces pero no sé hasta dónde en Perú haya grupos ¿no? o sea de desarrolladores de guías lo veo un poquito difícil lo veo porque como tú dices hay que dedicarse a eso y vivir de eso aquí en el Perú no sé no conozco qué grupos de desarrolladores ¿no? no yo tampoco y es complicado yo digo por esa razón ¿no? que es complicado conformar grupos de hecho así es bueno no sé si hay alguna pregunta a Carlos a Mión bueno Buenas noches colegas Carlos Casafranca de Cusco no sé si me copian la señal ha estado un poco difícil por acá Carlos buenas noches claro ¿qué tal? en realidad este el comentario ha sido muy claro ¿no? hoy en día no es ya cuestión de pensar si desarrollamos o no una guía de práctica clínica es mandatorio su salud lo exige ¿no? y básicamente porque esta va a permitir en el momento en que tengamos que en un desafortunado caso tener que enfrentar a un tema judicial hoy en día cada vez más se invoca este tipo de situaciones es más para ello ¿no? obviamente lo que se recomienda es adaptar ¿no? una línea una guía y las guías que ha mencionado las del NICE y todas ellas están pues a disposición y evidentemente la posición de o la opinión del doctor Víctor Alba es pertinente ¿no? la sociedad peruana de oftalmología y las sociedades de las diferentes especialidades en el país deberían tomar este la batuta o la iniciativa al respecto ya muchos años se vienen se vienen conversando al respecto desde la del inicio de actividades de su salud ¿no? y cada vez la brecha se hace más corta entre la necesidad de instaurar inclusive nuestro consultorio ¿no? hoy en día está pues de riesgos y es cierto lo que comenta el momento en que uno enfrente a una situación legal el abogado pues de la parte contraria a lo que de la clínica moderna ¿no? y va a ser como un aporte doctor Castillo y colega doctor Barriga Buenas noches Gracias Gracias Carlos se ha entrecortado un poco pero sí creo que tenemos entendido mira yo tuve la oportunidad de hacer una victoria a un caso que varios pacientes se agruparon en el hospital Loaiza creo que eran como 50 pacientes presentaron una denuncia a su salud que los médicos del servicio de endocrinología usaban un biológico para el tratamiento del pie diabético entonces y era el protocolo o sea ellos tenían un protocolo entre comillas así bien llamado así era protocolo no era guía nada era el protocolo donde estipulaban pues todo el tratamiento cómo iba a ser el tercero ¿no? entonces eran 50 pacientes que gastaban bueno una buena cantidad y era un laboratorio que es más llamaban el medicamento no había en farmacia sino tenían que ir a algún laboratorio y el laboratorio les entregaba el medicamento o sea bueno realmente bien bien trágica la cosa se hizo la auditoría y de vez en día hicimos la revisión sistemática se revisó todas las guías de práctica clínica para pie diabético ¿no? y qué tratamientos existían y bueno pues ese ese tratamiento no existía sí estaba relacionado era un estudio no era no tenía un nivel de sumario y definitivamente se multó a la IPRES el hospital se le hizo una multa muy grande entonces ese tipo de cosas hay que tener en cuenta mucho cuando a veces también los laboratorios influyen mucho sobre sobre grupos de médicos sobre el médico es importante estar siempre agarradito de una guía de práctica clínica para ver si realmente vale la pena o no este mejor dicho para tomar una mejor decisión eso es lo bueno eso es la recomendación bien el doctor Alba ha hecho una pregunta doctor Alba adelante está sin micro sí está está apagado el micro doctor Alba no se escucha estoy allá ahora sí me escuchan la verdad que agradezco a los organizadores al doctor Castillo por ilustrarnos en este tema tan interesante de las guías que deberíamos de tomarlo en cuenta porque se están viendo documentos parecidos a las guías por ejemplo que le llaman reporte de evidencia que no es una guía pero hacen lo pueden presentar como una guía y entonces el médico puede seguirse de eso así mismo también un artículo ya mencionado y otros y otros artículos que dicen el nombre de la guía pero esa guía la realizan respondiendo cuatro preguntas entonces uno puede puede decir que eso no es pero debe haber un ente regulador un ente que nos guíe para no solamente a nosotros los oftalmólogos sino también a la población y yo por eso pregunté sobre la sociedad porque y también quería la opinión del doctor Nateri porque ahí lo he visto que está por ahí entonces yo creo que la sociedad debe tener ya su rol hay otras sociedades que tienen guías por no ir muy lejos cruzando el Atlántico la sociedad perona española la sociedad española este tiene cantidad de guías y así otras sociedades entonces yo creo que doctor Vialó doctor Barriga yo creo que podrían llevar ¿no? a la la junta directiva porque realmente la sociedad pueda enrumbar el rumbo y no sorprendan a los oftalmólogos con documentos que no son guías ¿no? Gracias Muy buena buena su atingencia doctor este Víctor Alba eso es importante ¿no? sabe que hay acá para todos los gustos pero si hay que saber reconocer una guía más o menos ya sabemos cuáles son las pautas fíjense el agri ese instrumento sencillo son siete hojitas rápidamente te hace reconocer si es una guía adecuada si es buena si tiene la composición adecuada de una guía ¿no? entonces una cosa es un estudio una cosa es un un hacerse cuatro preguntas para para ver si si una prueba sirve o no sirve y y otra cosa es un un pedacito de la guía no es no es todo y si nosotros vemos en la web ustedes entran a la sociedad peruana de cardiología perdón a la sociedad europea o americana y ellos tienen sus guías todas las sociedades tienen sus guías y y sería excelente que el primer paso lo de la la sociedad de oftalmología teniendo sus guías y de hecho que van a ser consultados por todo el mundo ¿no? por toda la sociedad peruana y es más por toda Latinoamérica creo y por el mundo muy bien no sé si hay alguien alguna otra pregunta en el auditorio bueno Carlos te agradecemos tu 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 presentación tu disposición para para esta reunión ha sido muy provechosa estoy seguro y pues nada esperamos contar contigo en algún otro momento nuevamente listo Guillermo gracias muy muy amable a todos ustedes gracias por la por la invitación de Javier y bueno estoy ya no pues en algún momento para poder estar con ustedes en cualquier otro tema les agradezco y buenas noches gracias gracias Javier tienes la última palabra si no les agradezco a los dos Guillermo gracias por tu disposición por la excelente charla y a todos los y recordarles que nos vamos en el segundo miércoles de agosto no ya de septiembre porque en agosto viene el congreso no va a haber pero en el congreso también vamos a tener un capítulo muy interesante con el doctor Fernando Guiucho de Argentina él es oftalmólogo médico legista el que nos va a ilustrar bastante sobre estos temas muchas gracias buenas noches gracias estamos bien gracias chau hasta luego gracias gracias gracias